Gracias por estar hasta ahora en Oriente Noticias y estar al tanto de todo lo que sucede a esta hora, lo que es noticia en el Oriente Colombiano. Ya estamos listos. Ahí vemos a Alejandro Álvarez con la lengua de señas y nuestros compañeros ya están en el lugar donde a esta hora surge la información. Y mucha atención porque el exgerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, la EMAP, le pidió a la Fiscalía un principio de oportunidad que pudiera servir en el llegado caso como una rebaja de pena y para contar las verdades del proceso de Vitalogic y que tienen en la cuerda floja al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Para ampliar este tema, hacemos contacto a esta hora con el director del Sistema Informativo, Oscar Gerardo Hernández. Oscar, buenas tardes. Y por medio de qué resolución dio a conocer la Fiscalía este hecho. Hola, muy buenas tardes. Pues de acuerdo a la resolución 0132 de la Fiscalía General de la Nación, el exgerente de la EMAP, José Manuel Barrera, pidió este principio de oportunidad diciéndole a la Fiscalía que iba a revelar todos los detalles de cómo se haría el contrato de Vitalogic con la empresa de aseo de Bucaramanga EMAP. Dice también en parte del comunicado que entre las personas a las cuales va a testificar y por las cuales pidió este principio de oportunidad, sería contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, que contaría cómo planeó, junto con su hijo, todo este proyecto de más de 100 mil millones de pesos. En parte de lo que resuelve la decisión que tiene este comunicado de la Fiscalía, dice que de la documentación allegada a la presente solicitud, se le concluye el cumplimiento de los requisitos formales y materiales requeridos para estudiar la viabilidad de aplicar el principio de oportunidad, toda vez que la Fiscalía Quinta, delegada ante los jueces penales del circuito, adscrita a la dirección seccional de Santander, adelanta la investigación. Esa es la noticia que se genera a esta hora, en los próximos días se dará a conocer también cuándo será esta primera audiencia para escuchar al exgerente de la EMAP en este principio de oportunidad. Soy Oscar Gerardo Hernández, para Oriente Noticias, estamos informando.